... Bueno Mauricio, finalmente tu ansiado debut en primera, te tocó ingresar en los minutos del segundo tiempo, ¿cómo lo viviste? ¿qué sensaciones? Y la sensación no te la puedo explicar porque fue algo único que lo esperaba de muy chico, yo creo que mucha ansiedad tenía para entrar a cancha, gracias a Matías que me dio la oportunidad, demostrarme y bueno, gracias a mi familia que siempre me apoyó y siempre estuvo respaldado de muchas personas muy buenas del entorno, así que muy contento y feliz y gracias a Dios que ganamos y conseguimos este triunfo que fue muy importante para nosotros. ¿Cuáles son las primeras cosas que se te cruzan en la cabeza en el momento que te llaman para entrar al campo de juego? Mi familia, todo el esfuerzo que hice durante todos estos años para conseguir el objetivo de este y bueno, cuando me dijo Matías para entrar, te lo juro que se me caían las lágrimas como lo dije y bueno, yo dejé todo dentro de la cancha para que vean lo que soy. ¿Cómo te sentiste dentro justamente de la cancha, esos minutos que te tocó jugar con el resto de los compañeros? Y me sentí feliz, me sentí feliz con muchas ganas de crear cosas y di todo de mí, di todo de mí, me cansaba todo, pero di todo de mí, se lo juro. Fue un debut ideal, entraste y encima el equipo pudo volver a la victoria. Sí, el esfuerzo fue de todo el equipo, jugamos muy bien y gracias a Dios se me dio la chance y también pudimos triunfar este partido que era muy difícil para nosotros. ¿Quiénes dedicar a alguien este debut en primera, si te están viendo, si te están escuchando? A mi vieja que es lo más importante que tengo y a toda mi familia que siempre me aposó en todo esto.